Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Por lo cual la felicito efusivamente. Pero San Isidoro no solamente ha intervenido a favor de esta ciudad de León, con este milagro que usted maravillosamente, ciniéndose a los datos de la historia ha relatado, sino que también San Isidoro ha intervenido de muchísimas maneras a lo largo de su presencia entre los loenenses, en favor de este pueblo de León. Otro de los milagros insignes de San Isidoro fue la intervención de San Isidoro a favor de las tropas de Rey Alfonso VII. Testigo de esta intervención es este pendón que luce aquí entre nosotros y que es el titular de la cofradía que lleva su nombre. Señora síndico, usted ha terminado su hermoso relato con unas palabras que, en expresión taurina, me recuerdan o me invitan a hacerle como unas previsiones. Me da la impresión de que usted ha salido a la plaza, pues con una fuerza, con un vigor, con un convencimiento demasiado peligroso en la seguridad de sus argumentos, en la fuerza de sus razonamientos. Y de verdad yo le sugiero, nada más, señora síndico, que regule bien sus sentimientos, sus argumentos, para que no tenga que retirarse de la plaza a los burladeros o sería mucho peor a los corranos. Muchas gracias. Le veo muy inquieto, muy inquieto y preocupado, señora Bajo. Pero claro, háganme lo explico. Usted se ha pasado los últimos meses y semanas compareciendo ante los medios de comunicación y acudiendo a actos varios, anunciándonos a bombo el platillo el 950 aniversario de la traslación de los restos de San Isidoro a León. Yo, sinceramente, me pregunto, ¿usted se ha pensado que como se llama a don Francisco como el nuevo papa, todo lo que dice y hace se va a convertir en dogma de C? Creo que no, creo que está equivocado. Le reconozco sus habilidades, su innegable preparación, su brillantez incluso, pero sinceramente creo que en algunas cuestiones patina. Y le voy a decir por qué. A ver, ¿usted no se da cuenta que todos los leoneses aquí presentes tienen algunas preguntas que formularlas? Y aprovechando esta situación tan privilegiada de la que dispongo, como representante del pueblo de León, como síndico, antes de entrar, algunos leoneses se han acercado y me han pedido que le haga algunas preguntillas. En primer lugar, a ver, si usted dice que se trata del 950 aniversario, ¿dónde están los legajos? Los documentos que acreditan que efectivamente se trata del 950 aniversario y no nos está contando una milonga y es el 940 o el 960 aniversario. Los custodianos o acaso les va a suceder como la barrica de roble de buen vino, que ustedes se prodigan en decir que la tienen, pero que prácticamente nadie de los aquí presentes, incluidos algunos de los canónigos, nunca ha podido ver. Sinceramente, señor Abad, no se ande por la rama, no se tire faroles, que los tiempos no están para ellos, y los leoneses ya no nos creemos solo las palabras, sino los hechos contrastables. Creo que disponemos de un poquito de tiempo. Le voy a hacer una invitación. Vaya a por las pruebas documentales que nos pueda aportar. Y si realmente corresponden al 950 aniversario, lo reconoceremos y efectivamente la aplaudiremos. Y de paso, no sé si le va a gustar lo que le voy a proponer, tráiganos una jarra grande y bien cumplida de este centenario y buen vino que ustedes tienen guardado a buen recaudo y permítanlo compartir con todos los leonetes aquí presentes, aunque tan solo sean a pequeños sordos. ¿Qué me dice, señora Abad? De verdad, es que hoy en día, todos los leoneses y prácticamente todo el pueblo de León, no nos creemos nada que no lo podamos comprobar con documentos. Y mucho me temo que esos documentos, si existen, van a correr la misma suerte que con la barriga, es decir, el secretismo. De verdad, lamento tener que reconocer que ustedes siguen tan cabezotas como el año pasado. A pesar que el concejal, el señor Cayón, le regaló una cinta métrica para medirle su cabezonería, creo que la han incrementado. Miren que son expertos ustedes en cambiar, en permutar el término generosidad por el de lo mío es mío y el que venga detrás que a reír. Y es que ustedes se empeñan, más bien se empecinan, en creer que San Isidoro es solo suyo y están tremendamente equivocados, porque San Isidoro es tanto suyo como nuestro, como el pueblo de León. Por lo tanto, recuerden, vaya a por las pruebas documentales. Y si se acuerdan, si se acuerdan, tráiganos un poquito de ese preciado vino, para que los leoneses aquí presentes puedan cambiar la opinión que de ustedes tienen cuando de compartir algo se trata. Gracias. Señora síndico, usted me pide argumentos, documentos, donde se demuestre que este año, el año 2013, estamos celebrando el 950 aniversario de la traslación de las reliquias de San Isidoro a León. Me pide documentos, ¿no? Pues yo también le pido a usted documentos, de Hacientes, a través de los cuales me demuestre de dónde ha tomado usted esas notas para relatarnos el milagro de la intervención de San Isidoro. Cuando usted me aporte esos argumentos, yo me convenceré de que usted no se ha inventado el milagro del santo, sino que lo ha recogido de nuestras tradiciones. Y usted se convencerá, a su vez, de que el acontecimiento del 950 aniversario no es un invento de nadie, sino que es una fecha que está recogida en nuestras mejores tradiciones leonesas e isidorianes. Ahí tenemos dos grandes documentos de nuestra historia de León, la crónica tudense y la crónica de Lucas de Tuin, un canónigo de la colegiata de San Isidoro que nos nada todos estos hechos. Por lo tanto, señora síndico, espero que cuando usted me aporte esos documentos coincidiremos en la misma mesa, con la misma historia y con la misma tradición y llegaremos al convencimiento de que yo me fío, porque está documentado, del hecho que usted ha narrado y usted también se fíe de que de verdad no son 940 años, son 950 años, porque fue a finales de diciembre del año 1063 cuando tuvo lugar este acontecimiento. Usted, desde su concejalía, es la concejal encargada de comercio y turismo, difícil concejalía en nuestros tiempos. Usted también pertenece profesionalmente, familiarmente, a una empresa familiar relacionada con la hostelería y me va a permitir que tenga un recuerdo muy entrañable para su querido abuelo, nuestro querido Pepe, una persona muy sidoriana, una persona muy relacionada con las raíces de la colegiata. Y usted sabe muy bien que en la hostelería, por referirnos a su profesión, para hacer una buena restauración, para elaborar una tarta riquísima, hay que utilizar materiales nobles, dignos. No hay que utilizar materiales sucedanas. Por eso, no busque usted argumentos raros, materiales adulterados, porque si no, no nos ofrecería su empresa, su concejalía, una tarta, unos alimentos, un cocinado rico y sabroso, como lo hacen habitualmente. Por lo tanto, revise sus argumentos, la impresión que me daba al principio de esa salida en tromba a la plaza, la sigo confirmando, revise sus argumentos, revise sus razonamientos y realmente se convenza de que todo lo que hasta ahora en este momento se ha dicho y esta celebración del 950 aniversario está ahí perfectamente documentado en nuestra historia y en nuestra tradición. Muchas gracias. De nuevo, señor Abad, le sigo viendo muy inquieto. Se escuda en no quererme aportar ningún documento y quiere que le aporte yo los míos, cuando ustedes tienen absolutamente todo. Tienen todos los documentos bajo su custodia y es muy complicado que yo les pueda aportar algo que ustedes no me quieran ceder. Sinceramente, creo, de verdad, que le veo un poco preocupado, pero yo creo que lo que a usted le sucede es que como han organizado tantos eventos con motivo de este 950 aniversario, está preocupado cuando tenga que rendir cuentas y a lo mejor va a tener que rendir cuentas en muy altas esferas porque, como se entere su homónimo del Vaticano, de los bastos que han efectuado, le va a dar un tirón de orejas que no sé si se va a poder sujetar las bastas en unas cuantas semanas. Madre del amor hermoso, de verdad, usted me quiere distraer vendiéndome, que especialmente le agradezco el recuerdo que ha tenido hacia mi familia y de la que me siento tremendamente orgullosa, pero creo que hoy en día nos tenemos que centrar más en el relato y en el hecho insigne que estamos celebrando este año. Por lo tanto, a ver si me va a poder responder algunas preguntas porque yo creo que como ustedes viven en este bello y longevo entorno, ustedes no se han enterado muy bien que hoy en día ya no está bien visto lo de aceptar grandes celebraciones. Y le voy a dar un consejo. Creo que se les ha ido un poquito de las manos. Sí, señora Vaz, se les ha ido un poquito de las manos. Porque a no ser que yo desconozca la bonanza de sus arcas, que creo que están un poquito esquilmadas como las nuestras. Pero bueno, vamos a ver. Como ya está por cuestión de hacer preguntas y como no aportamos absolutamente nada, yo le voy a preguntar. ¿Cómo piensan ustedes sufragar todos los eventos que han organizado con motivo del 950 aniversario? ¿O acaso se han pensado que como el excelentísimo señor alcalde, junto con el concejal de Hacienda, fueron hace unas semanas a Madrid a pedir un pequeño aporte económico para saldar las deudas, con ese dinerillo vamos a tener que pagarles nosotros sus gastos? Yo creo, sinceramente, que se les ha ido de las manos. Ustedes ya no están para tantas fiestas. No hay nada más que observarles y ver que realmente ustedes ya están para poca celebración. A no ser que piensen que el santo San Isidoro, como este año es una fecha tan simbólica, el 950 aniversario, va a obrarles en ustedes un pequeño milagrito y les va a hacer rejuvenecer. Que realmente creo que va a tener un gran trabajo. Pero bueno, todo cabe. Entonces, le voy a decir una cosa. Yo creo, señor Abad, que realmente ustedes, con todos mis respetos, no se los tomen a nadie. Para los que ya están hoy en día, es para sopicas y buen vino. Y para de contar. Aunque ya veo que en este último, ni hablar que de hablar. No los piensan traer ni una sola cosa. Les sigo viendo, sinceramente, un poco intranquilo. ¿Sabe lo que les pasa? Le voy a responder yo. Y es que ustedes están acostumbrados a que el pueblo de León, que les quiere y les respeta, que de eso no me cabe la menor duda, siga siendo tan magnánimo como lo ha sido siempre. Pero sucede que ahora mismo estamos en crisis. Y de nuestros bolsillos ya no cae ni un céntimo. Yo no he traído ni bolsillos. O sea, imagínense, no tenemos ni un céntimo. Entonces, y esto lo voy a hacer de mi propia cosecha. No he consultado a nadie, pero espero que me lo reprenden. Para el santo San Isidoro, lo que esté dentro de nuestras posibilidades. O sea, absolutamente todo lo que nos pidan para el santo, todo. Pero para ustedes, como cabildos, vamos a proponerle lo mismo que ustedes hacen con el prójimo. Es decir, dar consejos. Dar consejos, pues como no nos dan absolutamente ni pruebas, ni documentos, ni nos quieren dar el vino, yo les voy a dar un consejo. Y es que, de una vez por todas, acepten que el pueblo de León viene libre y voluntariamente. Porque los leoneses ya estamos acostumbrados. Y no hay cadenas que nos hagan sujetar ni los sentimientos ni el trazociño. Cuando estamos convencidos de la libertad y la voluntariedad del pueblo de León en este ato. ¿Le ha quedado claro, señora Báez? Bueno, vamos a levantar hasta de mis palabras. No sé dónde está. Señora secretaria, por favor. Acerquese un poquito, por favor. Venga para el sol, se lo va a agradecer. Por favor, levante hasta de mis palabras. Hacer posible en papel de muy buena calidad. El centenario lo merece. Y hacer posible con tinta indebeble. Y haga costar en estos términos. Que el pueblo de León viene un año más libre y voluntariamente. A pesar de la cabezonería del señor Abad y de quienes al fondo conforman hileras. Y después de hecho esto, escoja entre todos los aquí presentes a diez personas. A los que ustedes quieran. Y mañana, hoy no tenemos tiempo, rubriquen con su firma estas palabras. Que el pueblo de León acude un año más, libre y voluntariamente, a celebrar este singular acto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y espero sinceramente que con motivo del 950 aniversario, salgamos con la convicción de que al menos van a intentar pensárselo. Y que no van a obligarnos a decir que es foro, sino que acepten que es una ofrenda. Muchas gracias. Con sus palabras, señora Cíndico, me venía a mi memoria un relato que se atribuye a un gallego, hoy a ser un leonés. Un señor ya anciano que veía que se le venían los últimos momentos de su vida encima de su existencia y acudió al notario a hacer manifestación de sus últimas voluntades. Y en la conversación con el notario llegó un momento donde este hombre le dijo, señor notario, quiero que aparezca ahí estas palabras. Si me muero en San Benitiño de arriba, que me entierren en San Benitiño de abajo. Y al revés, si me muero en San Benitiño de abajo, que me entierren en San Benitiño de arriba. Y el notario, muy extrañado, por esta insistencia de este hombre, le preguntó, pero bueno, ¿y por qué me dice usted eso? ¿Una cosa rara? Y le contestó, sabe lo que le contestó a aquel anciano. Pues mire, señor notario, hago esto por marear, por fastidiar. Por fastidiar. Entonces, señora síndico, yo estoy seguro que usted no se ha entecinado en esa argumentación de que la voluntariedad, de que la generosidad del pueblo de León, que es generosísimo, creo que usted no caiga en ese capricho, ni muchísimo menos. Porque su alma y su espíritu es mucho más noble que ese capricho de decir por molestar, por fastidiar, por confundir. Y teniendo en cuenta esto, usted, claro, yo entiendo que barra para su casa, más que el cabildo, porque cabildo y sidoriano procuramos tener nuestra casa limpia con la colaboración del ayuntamiento, que agradecemos. Pero no es idea del cabildo ni preocupación del cabildo barrer para nuestra casa. En todo caso, barremos para que la casa esté limpia para los leoneses. Entonces, usted ha citado en la celebración y en los gastos de este aniversario al ayuntamiento. Y a mí no me parece justo. Señor alcalde, que le acompaña, creo que no se puede citar al ayuntamiento. Tenemos que hacer presente en la organización de estos actos a nuestras autoridades y representaciones que nos acompañan aquí en este día. En primer lugar, la diócesis de León con el señor obispo que han tomado con tantísimo interés estas celebraciones. A la Junta de Castilla-León que en San Isidoro ha hecho un derroche. Ha hecho un derroche. Gracias por ese ruido. Porque yo creo que es significativo. Gracias a la Junta de Castilla-León porque ha dicho un derroche humano, económico, de muchísimo interés en San Isidoro. a la Universidad de León con un congreso que está ya anunciado, programado y organizado en torno a la figura de San Isidoro a la excelentísima Diputación de León. Señora Presidenta, no la he citado en este momento porque no me haya dado cuenta. No me ha salido antes. Perdóneme usted. Es decir, a todas nuestras instituciones. Por supuesto, al ayuntamiento. Entonces, como hemos sentido un arropamiento y una ayuda valiosísima y generosísima por parte de las instituciones y todos hemos sumado en afrontar estos gastos, esté segura que al ayuntamiento de León, señora Síndigo, no le va a ser para nada gravoso económicamente estos actos. Quiero aprovechar en nombre del Cabildo y en nombre de este aniversario pues esta colaboración y esta disponibilidad de nuestras instituciones que no van a ser de ninguna manera gravosos para nadie. ni para la ciudad, ni para las instituciones leonesas, ni siquiera tampoco para el propio Camilo. Y yo también, sin necesidad de que salga el secretario capitular, porque a lo mejor se va a nieve, igual se nieve, porque está tan convencido de lo que celebramos que no va a salir. Pero yo también encomiendo y mando lo que pueda mandar al secretario capitular del Cabildo que levante un año más hasta de que el Ayuntamiento de León, representando al pueblo de León, ha venido a hacer una ofrenda que es una ofrenda obligada. Y termino, señor Asís. Todos los años hablamos de la ofrenda, un sirio que por cierto algún año se ha puesto en duda el peso, pero bueno, este año no lo vamos a medir, y dos haches. Y siempre se habla de una ofrenda que el Ayuntamiento en nombre de la ciudad hace a San Isidoro. Pero, señor Asís. Usted sabe muy bien el destino de esta ofrenda. Usted me ha retado en su segunda intervención con que yo preste o aporte documentos y historia para confirmar mis afirmaciones. Y en esos mismos documentos que yo le he citado, la historia silenche, la crónica de Lucas de Tui, se dice que fue el rey Fernando y su esposa Doña Sancha para agradecer el milagro y la intervención de San Isidoro en favor del pueblo de León quienes mandaron que todos los años se entregaran a su basílica Isidoreana unas luminarias que este sirio y esas hachas es, diríamos, unas luminarias muy achicadas porque el Ayuntamiento se ve que no siempre ha sido muy generoso con San Isidoro, porque el rey habla de luminarias en plural, no habla de un sirio, habla de luminarias y que esas luminarias se entregaran a la basílica Isidoreana y el señor basílico sabe para qué, lo dicen las crónicas, para que sirvieran y dieran luz no a San Isidoro. y aquí viene algo peculiar y aquí viene algo peculiar de la colegiante. Ya lo está incluyendo usted, sino para que sirvieran de luz y alumbrana al Santísimo Sacramento, que esto sí que es eminentemente, específicamente, Isidoreana. espero que esa luz que usted veía a San Isidoro y que le ha iluminado esta mañana de una manera espléndida, le siga iluminando lo mismo que a todas las personas que estamos aquí en esta mañana. Y señor secretario, no se lo olvide que no se distraiga con este relato que he hecho yo últimamente, que nuestros actas capitulares aparezcan también con buena letra, con tinta apropiada, en papel adecuado, que el Ayuntamiento un año más ha venido a celebrar esta fiesta, que nos ha dejado esta ofrenda un poco restringida para que el Santísimo encuentre luz para ser iluminado en expresión de nuestra. Pues muchísimas gracias. Acerquete, por favor, un momentito. Por todos, es bien sabido que usted es un gran forojo del fútbol, que le encanta el fútbol. Hay veces que nos trae mejores resultados, otras veces nos da muchos disgustos. Pero, como usted ha mencionado un ser muy querido en una de sus intervenciones, desde el cielo se ha acordado de mí y me ha dicho, mira, vas a hacerle a don Francisco un regalo que es del al que se va a acordar toda su vida. Usted es un gran culé, ¿verdad? ¿No me equivoco? Vale. Pues yo, como me han pedido desde el cielo que sea un poco mala con usted, le voy a traer un despertador. Y un despertador de su máximo rival, del Real Madrid. Para que así, cada día, cuando oiga sonar el despertador, que mucho me temo, que lleva el himno del Real Madrid, por las mañanas, a ver si se despierta y se le despierta a usted el vaciocinio y un año de estos por fin acepta la voluntariedad del pueblo de León. Muchas gracias. Pues gracias de verdad al abuelo de María José que fue, como he recordado antes, un gran entusiasta de su basílica y de la adoración de los problemas. Bueno, y como no quería ser menos generosa, aunque las circunstancias económicas son bastante limitadas, he querido traer también un pequeño obsequio para el resto del cabildo. Ustedes les hemos hecho mención, aunque no me han hecho caso alguno durante la intervención, que nos trajeran una jarra de vino bien cumplida, pero para que no tengan excusas, no sean que en su casa de la espiritualidad anden un poco escasos de homenaje. Les vamos a regalar una jarra. La pueden llenar con lo que quieran, con agua, con vino, con lo que ustedes prefieran, pero yo quisiera que la llenar con un poco de cordura y de buen sentimiento hacia el pueblo de León y por fin hacerse. Yo ya sé que este año va a ser imposible, pero para actos futuros la voluntariedad y la ofrenda del pueblo de León de todo corazón. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.